¡Suscríbete! Ahora mismo se inicia la temporada playera y este hotel definitivamente lo has comprobado, es riquísimo, tiene todo completo, tiene su playa privada, tiene su buen espacio para un buen embale, buena piscina, entonces dijimos ahí tiene que ser y mucha gente de Pedernales siempre está escuchando a Saúl Mayer pidiendo que cuando venimos para acá, sí que aquí estamos hermano. Presentes en Pedernales, Saúl cuéntame, recién llegado del Reino Unido, sabemos que todo el mundo sabe que estás en Londres, que eres un DJ ecuatoriano reconocido con muchos, muchos, valga la redundancia, full reconocimientos, ¿cómo te sientes como ecuatoriano en otro país triunfando? Bueno, te cuento que gracias a Dios en Reino Unido, en Londres específicamente, me ha ido súper bien, gracias a Dios, estoy muy establecido allá, he cosechado bastantes éxitos y bueno, siempre llevando el nombre de Ecuador en alto, soy nacido en El Salvador, por ahí te pusieron un comentario, algo que me quedé así, dijeron, oye, él no es ecuatoriano, mi madre es salvadoreña, mi padre es ecuatoriano, yo vine acá a Ecuador cuando tenía 7 años, así que era muy chiquito, y desde ahí he vivido acá toda mi vida, nacionalizado ecuatoriano, entonces, soy ecuatoriano, más ecuatoriano que salvadoreño en este caso. Pero con un corazón sáchila. Claro que sí, ah, y Colorado, claro que sí, en Santo Domingo, nunca nos movimos de ahí desde que llegamos acá, y gracias a Dios, pues me ha ido súper bien por allá, por Europa, he estado en, bueno, en Italia, en España, por supuesto en Ecuador, en Colombia, así que gracias a Dios, súper bien, el próximo año queremos hacer esto cada año, a ver cómo nos va, y, bueno, le hemos venido asiento por tres años seguidos, el año pasado no pudimos viajar por cuestiones de contratos que teníamos por allá, se nos complicó la avenida en verano, y, bueno, pues ahí estamos, se vienen cosas nuevas también a nivel de radio, vamos a salir a nivel nacional, en una radio por ahí, ¿cómo decirlo todavía? Una radio nacional, excelentísima. ¿Que está en Santo Domingo? Sí, y es nacional, que se coge por todas las carreteras del país. ¿Cómo se llamará? No sé, empieza con Z y termina con Y. ¡En Saracay! Se vienen sorpresas, sí, 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 se sorprende, estaremos nuevamente retomando algo de Mixes en Saracay, en un programa especialísimo del fin de semana, y bueno, preparados para escuchar el mejor en Vale, y se vienen Mixes poderosos en Saracay desde Londres, vamos a estar enlazándonos, y vienen sorpresas, vienen sorpresas. Usted va así erradicado en Londres. Sí, señor, por el momento todavía tenemos proyectos por allá por cumplir, pero estaremos visitando constantemente, si Dios quiere, cada año Ecuador, siempre, gracias a Dios, nos recibe con los brazos abiertos, y acá tenemos nuestra gente, nuestra comida, y siempre se extraña eso, imposible dejarlo. Mi querido José, ¿cuál va a ser la última ciudad que visite en su estadía de Ecuador? Bueno, y el sábado de Río Bamba, en una fiesta privada, un matrimonio super cool, que nos buquearon desde Londres, así que ahí estamos, el 13, estamos viajando, hay que ver qué pasa con el paro nacional, tenemos que ver qué pasa, pero bueno, el 13 tenemos el ticket de vuelta, pero hay que disfrutarlo, ¿no? Al momento, a gozar, gracias por estar acá, Ney, por aceptar la invitación a la gente de Saracay TV, a tu programa Los Reyes de la Farándula, y bueno, que sigan los éxitos, mi hermano. Esto es Mixolo y Ecuador 2015. Y Embalate, que Embalate. Embalate, el Embalate original, bueno, ahora escucho Embalate, hermano, no importa, el Embalate ya es de todos. Bueno, gracias Planeta, pronto nos escuchamos por... Radio Saracay. Gracias Saúl, buenas, buenas.